FIDEX Starforce llega a tierras brasileñas con un solo objetivo, vengarse de Dragon Steel, y ser el estandarte de Norteamérica en esta lucha por la máxima gloria de la America's Challengers. Los anteriormente llamados Cincinnati Fear arriban fuertes al torneo gracias a un juego consistente y efectivo, siendo capaces de derrotar en dos ocasiones al campeón de primavera, FlyQuest Academy, aunque al final no pudieron frenar al dragón de acero. Uno de sus puntos más fuertes es la experiencia, principalmente de su myth, a Blaselife, a quien recordamos por su recorrido en la LCS con Gordon Guardians, junto al argentino Newie. El jugador canadiense actuó como núcleo de la columna vertebral del equipo y llegó a seleccionar hasta 10 campeones distintos en playoffs, donde Seri y Talia fueron las más destacadas. No te pierdas el inicio de la America's Challengers este sábado 14 de septiembre. Recuerda estar atento a la página oficial de LOL Esports o a nuestras redes sociales para no perderte de nada.